con la representación del ciudadano gobernador constitucional del estado licenciado Fernando Ortega el doctor Alfonso Cobos Toledo secretario de salud del gobierno del estado licenciada Adriana Hernández de Ortega presidenta del padronato del sistema estatal la organización mundial de la salud en el 2008 reporta 7 millones 600 mil muertes a causa de esto en nuestro país en el 2011 se reportan 76 mil muertes por cáncer esto coloca al cáncer como la segunda causa de muerte en este nuestro méxico en este nuestro país campeche campeche no es tan diferente en campeche el cáncer ocupa la tercera causa de muerte después de las enfermedades coronarias y después de las complicaciones a consecuencia de la diabetes mellitus campeche ocupa el tercer lugar en mortalidad del cáncer esta edad de oncología cuatro años de su apertura es una unidad de alta especialidad dedicada al diagnóstico tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer y es una unidad que cuenta hoy con todas las especialidades de la oncología y algunas otras especialidades indispensables para poder otorgar ese manejo integrante al paciente con cáncer y de sus familiares especialistas que por supuesto ayudarán y sobre todo nos darán muchas más muchas más herramientas para que el servicio en el centro ocológico sea todavía aún más profesional por tierra, por aire y esto permite todavía mucho más el acceso a nuestro terreno y es evidente también el interés que el gobernador ha tenido por hacer que la PH sea uno de los estados con mayor índice de seguridad y que permita ofrecer a los que vienen la certeza de una estancia tranquila y segura. En materia de salud la mortalidad en esta refuerza comporta de manera similar a la del resto del país teniendo como primer aplauso las cooperativas y en segundo lugar el caso de que el equipo de Campeche está suficientemente preparado para recibir a todo aquel que requiera el resto del país. Muchas gracias.